Hola, soy Luis Rivera, socio de Okuri y de Tetuan Valley. Son dos iniciativas, una con ánimo de lucro y una sin, que básicamente ayudan a emprendedores y inversores a sacar negocios adelante. Pues es un vivero de guerrilla. Básicamente, en las incubadoras de empresas tradicionales, los emprendedores estaban demasiado cómodos. Los programas de aceleración lo que buscan es ponerles las pilas para que en muy poco tiempo consigan la formación que necesitan, consigan acceso a clientes, a inversores, consigan los resultados que ese tipo de gente les va a pedir y salgan al mercado lo antes posible, que es de lo que se trata. Y por eso muchas de las aceleradoras, como la nuestra a veces se llaman bootcamp, como los campos de entrenamiento de las fuerzas especiales, que es muy duro, no es para todo el mundo, pero si lo sobrevives puedes llegar a hacer muchas cosas. Tetuan Valley es una asociación sin ánimo de lucro que arrancamos hace como tres años. Dos socios y yo, Bernardo, con quien había trabajado en mi vida anterior como consultor, y Alex Barrera, que como estábamos comentando antes de la entrevista, es alumno de la EOI, y fue el que vino y nos dijo hace falta una comunidad en España que ayude a los que estamos suficientemente chiflados como para intentar lanzar proyectos disruptivos y con todas las probabilidades de salir mal, pero que podrían salir bien, porque aunque solo sea rollo Alcohólicos Anónimos, necesitamos ayuda. Y a partir del pequeño espacio y comunidad, pues fuimos organizando una serie de cosas. La más famosa es la escuela de startups, que va por la quinta edición, y que cerramos aplicaciones el 16 de octubre. Si alguien se quiere apuntar, escogeremos a diez proyectos. Que dejen de pensar en la idea, que o se atrevan y prueben y a ver si funciona, o dejen de torturarse, porque simplemente por pensar, lo único que hacen es perder tiempo, vayan a decir lo que vayan a decidir.